¿Cómo están queridos amigos? El día de hoy con una nueva propuesta voy a mostrarles ligeramente unas cuantas características que vendrán en el nuevo Windows 10 Hablando específicamente del número de compilación 14342 Bueno, hay que ser claros que esta versión solamente la pueden obtener o la pueden adquirir si son parte del programa de Microsoft Insider Que no es nada complicado ni difícil de realizar Como primer truco, si ustedes quieren tener a esta última versión, les recomiendo que descarguen a la versión 14316 mediante las URL de terceros que publiqué en un artículo anterior Si la descargan, pues obviamente ustedes ya estarán siendo parte de este programa automáticamente Y luego recibirán paulatinamente las actualizaciones que da Microsoft Entre los temas que vamos a ver aquí en este video a continuación con la revisión son La nueva disposición de los elementos en el menú de inicio, es decir, ahora se adopta una interfaz completamente diferente La posibilidad de personalizar todos los íconos o las funciones que aparecen en el Action Center También, qué es lo que les puede aparecer a ustedes cuando tengan una versión específica con el explorador de archivos Cortana, que ya está activado ahora sí en todas las regiones Ahora sí ya no va a ser necesario tener que hackear o tener que obtenerlo de forma ilegal, por decirlo así Y bueno, una gran cantidad de nuevas características ¿Cómo están queridos amigos? Ahora con otro video tutorial voy a mostrarles a ustedes qué es lo nuevo que está trayendo Microsoft Con su número de compilación superior en Windows 10 Ustedes seguramente que van a tener la 14.316 si no me equivoco Bueno, si son parte obviamente del programa de Microsoft Insider O si no, deben de tener la 10.000 algo, no recuerdo bien porque yo hace un buen tiempo ya la dejé atrás El número de compilación que tengo yo ahora es la 14.342 Si quieren ver ustedes con exactitud cuál es Siguen este procedimiento, luego se van hacia sistema y luego a la parte final Aquí en acerca de les aparece el número de compilación Como les mencioné yo tengo la más reciente, es decir la última, la 14.342 Hubieron muchos comentarios que desprestigiaron a esta versión Yo en lo personal puedo decirles que me ha trabajado perfectamente bien Es más, la anterior, la 14.332 Me daba bastantes problemas incluso en el inicio del sistema operativo Esta me está funcionando bien, yo no encuentro hasta el momento cuáles son los errores Que decía mucha gente que tenía Aunque Edge sigue fallando Voy a ponerles en ese momento a prueba Aquí está Edge Y teóricamente entra bien El problema que se da es cuando quiero ingresar a una cuenta de Gmail Ya son varias veces las que me aparece este mensaje Que dice que la página podría tener problemas Y un sinnúmero de cosas más Este es el error más recurrente que me está apareciendo Yo no sé si sea por una competencia de Microsoft con Google O por qué razón La verdad no lo entiendo Pero Gmail sí lo podía utilizar yo antes en otro número de compilación anterior Creo que era en la 336 Bueno, 14.336 me refiero Bueno, Edge yo no lo ocupo mucho Les soy sincero, me parece una herramienta terrible Así que no me preocupa mucho Lo que sí me agrada es que se mantuvo Internet Explorer Yo trabajo con otros navegadores más y listo ¿Qué es lo nuevo? Ustedes van a encontrar acá Al lado de esta pequeña barra vertical Por favor, en la parte inferior derecha Tienen ustedes el nuevo ícono para el área de notificaciones Ustedes aquí van a ver absolutamente todo lo que haya llegado a ustedes como mensajes ¿Sí? Notificaciones y algunas cosas más Ahora, aquí el número de cajas se ha ampliado Por defecto generalmente vienen cuatro Pero ya están más Esto ustedes pueden variar Y bueno, esto simplemente el Action Center O el centro de notificaciones Es muy similar a lo que podemos estar viendo nosotros en nuestro teléfono móvil El otro cambio Bueno, tengo Cortana Lastimosamente no puedo colocar aquí la barra o la lupa para búsquedas Algo de lo cual me estaba comentando un amigo anteriormente Pero eso no es ningún problema Porque ustedes simplemente cliquean aquí en el botón de menú de inicio Y escriben cualquier tema que deseen encontrar Por ejemplo, digamos que quiero buscar a mi aplicación de Photoshop ¿Sí? Me aparece Adobe Photoshop o también Photosum ¿Sí? Cualquiera de las dos que tengo instaladas También me aparecen unos cuantos archivos Con similares características o nombres y ya Es decir, no necesitamos nosotros el botón o el ícono de búsqueda ¿Sí? Simplemente le cliquean en el botón de menú de inicio Y escriben lo que ustedes deseen Una vez que me encuentro aquí Les voy a mencionar a ustedes El cambio que ha tenido la interfaz en este botón de menú de inicio Este ícono que pertenece a mi foto de perfil Generalmente estaba en la parte superior Y abajo estaban otras cuantas opciones más Que les soy sincero, no las recuerdo Aquí está el ícono del explorador de archivos Es el mismo de acá En el número de compilación anterior Es decir, en el 14336, si no me equivoco Este desapareció Pero en esta última revisión pues volvió a aparecer Así que si en un momento determinado a ustedes ya no les aparece Por favor, no se preocupen Vayan acá y cliquean este que es el mismo Aquí está el ícono de configuración Y obviamente este que nos servirá para poder Suspender, apagar o reiniciar Esta viene a ser una barra comprimida Ustedes acá, si la cliquean a estas tres líneas Que viene a ser como una especie de opción adicional Van a ver que se expande La cliquean de nuevo Y listo Otra característica más que pueden ampliar O que podrán notar Está aquí El área es la estándar Es decir, me alcanzan tres azulejos De tamaño normal Si ustedes llevan el puntero del ratón Hacia este lado Justo al límite Van a ver que el mismo cambia de forma Con dos flechas a los extremos Eso quiere decir que si mantienen presionado Y estiran Pues ampliarán dicha área Alguien me pedía un truco para quitar todo esto Donde están los azulejos Y dejar únicamente a este menú de inicio Como era en Windows 7 Yo les había comentado que era muy difícil ¿Por qué? Porque yo lo intenté Algunos decían que se puede llevar al máximo Hasta la izquierda Y que desaparece No, no es así En realidad antes había una opción En Windows 10 Que les permitía poder eliminar a toda esta área Ahora ya no la hay Así que tendremos que vivir con ello Para las personas que no les aparece el menú de inicio Y no pueden por tanto apagar el ordenador personal Les recomiendo utilizar el atajo de teclado Win O sea la tecla de Windows Más la X ¿Para qué? Esa es la tecla mágica según algunas personas Con ello me aparecerán estas opciones Aquí ustedes tienen apagar Y dicen reiniciar, apagar, suspender E incluso cerrar sesión Algo que ustedes no encuentran De forma normal o convencional Pues acá en el menú de inicio Esos son los cambios más importantes Que he podido notar aquí en Windows 10 Para terminar este video Les voy a enseñar a ustedes Cómo mostrar solamente un número determinado De estas cajas Ustedes, bueno Una vez que cliquen en el icono del Action Center O del centro de notificaciones Pues pueden activar o desactivar Determinados elementos ¿Qué tal si muchos de estos no los ocupamos? Pues simplemente están ocupando un espacio muy importante Que podríamos aprovechar Con otro tipo de iconos Otro tipo de herramientas Si están contentos con esto Pues no hay ningún problema Este por ejemplo es el modo de tableta Que creo que puede ser conveniente Para quienes quieren transformar Todo absolutamente A la interfaz que veíamos antes En Windows 8 Para personalizar el número de elementos Que aparecen allí Simplemente cliquen aquí Botón menú de inicio Luego el de la rueda de engranaje Ingresamos a la configuración Y aquí nos vamos a sistema Aquí ya tenemos muchas más Opciones de lo que había antes La que nos importa en este momento Es esta que dice notificaciones y acciones Y como pueden darse cuenta Pues aquí están básicamente todas Las de acá son las mismas Están 4 por 3, 12 Están 4 por 3, 12 ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues simplemente decimos agregar o quitar acciones rápidas Les aparecerán todas y otras cuantas más Por ejemplo este está desactivado Y decimos que Se desactive El de la red O que aparezca como desactivado Tal vez este no necesitemos El de conectar Vamos a ir revisando ¿Sí? Pueden ver Que ya se redujo Ya no hay dos espacios Vamos a quitar el de proyectar Y el de ahorro de batería Y hacemos quitar proyectar Ahorro de batería Y efectivamente Se quitaron esos Es decir Podemos nosotros personalizar Toda esta área Para que aparezca únicamente Lo que nosotros deseemos Voy a dejarle en el estado convencional Revisamos nuevamente Y aquí están Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya interesado Este pequeño videíto En donde estoy mostrando Que es lo que va a venir Con un número de compilación superior De Windows 10 Cualquier duda Cualquier interrogante Y cualquier pedido especial Por favor háganmelo saber Voy a tratar de hacer Tres videos A la semana Como se los prometí Anteriormente No he podido hacerlo En estos días Por algunos Pequeños problemas personales Pero bueno Voy a tratar de ponerme al día Nos vemos en la próxima Y espero les guste también El otro video De Windows 10 Que propondré El día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.